La primera chacarera o la primera chacarera que yo escribí aquellos años cuando empezaba que dice entre rianas donde quiera Chacarera entonces Yo me cero un flancho viejo porque así lo quiso Dios Y este rianos donde quiera choqueño del corazón Cuando pago en mi caballo de salud y salve jucar Cuando nací pero el amor no pegue a zarar un bauá Aquellos años dichosos hoy los quiero recordar A pesar de tanto tiempo ganas tengo de llorar Chacarera, chacarera no me dejes de alejar En una noche de parramachadito hay de cantar Fue así como el quebracho al aire de un viejo mistol Poco a poco fui creciendo bien curtido con el sol Con esto nos vamos que muchas gracias De noche salían los changos para empezar a guitarrear En medio de las chinitas todos sabíamos bailar Chacarera entero Me cantaban los gallos cerca del amanecer A la hora de recogerse para el ancho había que volver Chacarera, chacarera no me dejes de alejar En una noche de parramachadito hay de cantar Muchas gracias, llegaron el día Gracias Chacarera, chacarera, chacarera Chacarera, chacarera, chacarera Chacarera, chacarera